Hola, buenas tardes. Los saluda Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy nos acompaña el señor Enrique Oresoli, gerente general de Agrobanco. Vamos a tratar muchos temas referentes al sector en el cual Agrobanco tiene su nicho de mercado. Amigos, a todos los televidentes, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes, que estamos viendo, vamos a ver en un momento por pantalla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Le damos la bienvenida a Enrique. Enrique, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Sí, perfectamente Abel. Muy buenas tardes y encantado de estar en tu programa. Bueno Enrique, gracias por la atención brindada con nosotros. Un poco era recoger la experiencia que ustedes vienen teniendo y la experiencia que tienes tú, ¿no? En este mundo de las microfinanzas y ahora liderando Agrobanco es un nicho bastante complejo, ¿no? Pero con tu experiencia creo que Agrobanco va a tener buenos indicadores. Un poco queremos saber, Enrique, ¿cómo va la marcha de Agrobanco? Bueno, te puedo comentar que muy bien, muy contentos con este desafío. Yo lo llamaría el milagro Agrobanco porque desde el año pasado, desde enero 21, desde que estábamos en plena segunda ola de la pandemia, una situación muy complicada para todos nosotros, para todo el país, nos decidimos a sacar adelante al banco, ¿no? Y la única forma de sacar adelante al banco es estar cerca de los clientes, ¿no? Y con todo el equipo de Agrobanco, de jefes regionales, de jefes de oficina, de oficiales de crédito, ¿no? Salimos en una misión de ir a buscar a nuestros clientes, ofrecerles nuestros productos, dar a conocer los beneficios que teníamos, que tenemos, y que son muy favorables para el desarrollo productivo, tanto de su chacra, tanto de su cultivo, como también de su establo pecuario, ¿no? Te puedo decir que después de casi año y medio de trabajo, Agrobanco este año tiene cifras récord, ¿no? Cifras para compartir, para estar todos contentos, ¿no? Agrobanco, abril, tiene más de 13.700.000 soles de utilidades netas. Algo inusual en el banco, ¿no? Que venía año tras año mostrando pérdidas y sobre todo que no tenía un futuro a corto ni a mediano plazo, ¿no? Ahora podemos decir... Era incierto, si hablamos antes de la pandemia, el prepandemia, ¿no? Porque, como bien mencionas, pues, los indicadores eran negativos. Y qué bueno que ahora, pues, o sea, que con la pandemia y todo, tengan ustedes buenos indicadores. Así es, porque tenemos un nicho de mercado que está muy deseoso de tener financiamiento, de tener apoyo financiero. Y cuando ellos sienten la responsabilidad, tanto en la atención, la atención técnica de cada uno de ellos, saben valorar sus créditos, ¿no? Ya tenemos más, ya tenemos cinco meses prácticamente que hemos avanzado y que hemos dado vuelta al ciclo productivo. O sea, podemos decir que las colocaciones que iniciamos el año pasado son favorables, principalmente para los agricultores, porque han podido desarrollar su cultivo, su establo, y también para Agrobanco, porque han podido recuperar los créditos que se otorgaron. Ahora, a pesar de toda la cartera pesada que el banco aún tiene, ya está arrojando utilidades. Tenemos el 99% de toda nuestra cartera atrasada, cubierta con provisiones. Y tú sabes lo importante que es eso para una institución financiera. Tenemos el 98% de toda la cartera de alto riesgo también, de igual manera, cubierta con provisiones. Es decir, si toda la cartera mala del banco decide no pagar, pues el banco no se vería afectado, ¿no?, con sus resultados. Y lo que nos toca ahora es seguir desarrollando al banco de los pequeños productores agropecuarios. Qué bueno. Dime, ¿qué alcance y cobertura tiene Agrobanco? ¿Ustedes llegan a todo el Perú? Así es. Tenemos 25 oficinas a nivel nacional con autonomía y con capacidad para desembolsar créditos. Y también tenemos alrededor de más de 90 puntos de atención, donde tenemos, damos información para poder obtener un crédito y también otorgamos crédito en muchos de estos puntos, ¿no? Tenemos la estrategia y eso nos ha servido mucho para poder aumentar la capilaridad en todo el Perú, que es la estrategia con las direcciones de agricultura, con los gobiernos locales, con los municipios, con los mercados, para poner, tener locales en que podamos brindar esa información y así estar cerca de nuestros clientes. Claro, es importante estar cerca de ese nicho tan importante como es el nicho agrónomo, ¿no? Así es. Pero ustedes tienen 25 oficinas, pero 20 puntos de atención, ¿correcto? 90 puntos de atención, 90. 90 puntos de atención. Esto es un poco, tenerlo claro, porque muchos de tus clientes en estos momentos te están escuchando, te están viendo, ¿no? Y para que también conozcan un poco de Agrobanco, ¿no? Así es, estamos en costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Lo importante para nuestros clientes, que son gente del campo, pobladores rurales, es que conozcan al banco. Y que una de las grandes barreras que hemos tenido en este tiempo es vencer el paradigma de que el banco se demora mucho en atender un crédito, que el banco solamente atiende a clientes grandes, que el banco pide comisión para poder ser atendidos. Y eso no es verdad. Lo hemos demostrado el año pasado. Hemos desembolsado más de 900 millones de soles en más de 60 mil clientes el año pasado. Y eso ha llegado directamente al pequeño productor agropecuario. ¿Por qué resalto esto? Según la ley de fomento y relanzamiento del banco, el banco solo puede otorgar créditos a los pequeños productores agropecuarios y está definido por aquellos que tienen hasta 10 hectáreas de propiedad o de posesión y como monto máximo de crédito hasta 15 UITs, es decir, aproximadamente 67 mil soles. Con esas bases hemos desarrollado lo que yo le llamo las microfinanzas reales, las microfinanzas rurales. O sea, para ustedes otorgar una línea de crédito a ese agricultor tiene que tener como mínimo 10 hectáreas? Hasta 10 hectáreas. Hasta. Como mínimo atendemos lo más pequeño, desde media hectárea hasta 10 hectáreas. Nuestra realidad de la agricultura peruana está aproximadamente en menos de 5 hectáreas. Y eso es nuestro mercado objetivo. Y eso es lo que necesitamos mucho de la difusión y del apoyo de todos los medios para poder avanzar más y atender a la mayor cantidad de clientes. Bajo ese escenario, ¿cómo vemos la tendencia? ¿Es ascendente y positiva? Así es. ¿Llegando a beneficiar, no sé, cada vez a más pequeños microempresarios? Correcto. ¿Claro está? Sí. ¿O qué estrategia está implementando, en todo caso, Agrobanco? ¿Qué campañas van a utilizar? ¿Cuáles son? A ver, te explico rápidamente. Primero, que en lo que va de este trimestre vamos en un avance importante. Ya tenemos desembolsado más de 260 millones de soles en lo que es el primer trimestre, en alrededor de 30.000 clientes. Eso es un gran aporte para el desarrollo del banco. ¿Qué estrategia hemos implementado? Primero, el conocimiento. Y eso hemos llegado a través de alianzas con todas las asociaciones o los stakeholders que nos permitan abarcar de manera rápida todo el agro nacional. Hemos ido a toda la junta de usuarios, junta de regantes, dirección agraria, municipios, gobierno regional, y en cada visita, en cada departamento nos hemos acercado para llegar a través de las asociaciones hacia los agricultores y poder explicar nuestros productos y llegar. Al mismo tiempo, hemos diseñado campañas. Tenemos 10 campañas focalizadas que van directamente, como por ejemplo, el mango, el olivo, el orégano, el maíz, el cacao, el engorde de ganado, donde tiene ventajas para que el cliente pueda obtener de manera rápida a un precio razonable y sobre todo que el cliente tenga acceso al crédito. Y lo que estamos ya lanzando para el presente año y estamos ya seguros que en los próximos meses lo vamos a desarrollar es el crédito a la mujer emprendedora, a la mujer rural, y al mismo tiempo estamos por lanzar nuestro crédito para tecnificar el agro, que es darle crédito para un activo fijo que le permita al agricultor mejorar la calidad de su producción o el manejo de su estado. De acuerdo. Y cómo, ya que estás tocando esos temas, dime, hoy en día sabemos que los costos también se han incrementado, los precios de los fertilizantes, sobre todo, están muy altos. ¿Cómo analizas tú esta situación? ¿De alguna manera restringe la atención? No, para nada. Nuestra labor nunca es restringir. Nuestra labor es atender al agricultor responsable, al agricultor que tiene un buen manejo de su cultivo. ¿Qué hacemos? Primero nosotros estamos evaluando los costos de producción que tenemos en las hojas de producto. ¿Esto qué significa? Si ha incrementado los insumos, como el fertilizante, o también la mano de obra. La mano de obra ha incrementado de manera importante en el campo. Entonces tenemos que actualizar nuestras hojas de producto para poder llegar con el monto exacto del préstamo que le pueda ser factible. El agricultor, sí, a futuro se puede ver a lo mejor los efectos de estas medidas, ¿no? Que se han incrementado los fertilizantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente si el agricultor tiene menos dinero para poder gastar en fertilizantes, pues le va a poner menos fertilizante. Y al final la producción o la productividad de la chacra, del cultivo va a desmejorar. Nosotros cuidamos de que el agricultor tenga planificado bien su cultivo para que podamos ingresar, prestar y así podamos asegurarnos que nos devuelven. ¿Y ustedes qué están haciendo frente a ese escenario como agrobanco? ¿Qué acciones están tomando para poder acompañar a este nicho de mercado? Desde nuestra perspectiva, lo que nosotros realizamos es otorgar o atender con los préstamos, dar, apoyar financieramente. No está en nuestra posición, pues, tomar alguna decisión sobre los precios o la accesibilidad, pero sí el poder ser más efectivos en poder otorgar a mayor cantidad de clientes nuestro apoyo financiero. De acuerdo. Dime, hablando ya de apoyo financiero, la tasa de interés, que, bueno, sabemos que es un elemento bastante importante en la decisión del agricultor, ¿no?, para acceder, lógicamente, al financiamiento. Coméntanos cómo se asigna una tasa en agrobarco, justamente para ese nicho de mercado. Por teoría, la tasa de interés está sujeta principalmente a dos factores, el riesgo del crédito y los costos que incurrimos para otorgar el crédito, los costos operativos y el costo de financiamiento, obviamente. El banco, aquí tiene otro apoyo sustancial que ha venido en años anteriores, que es la creación del Fondo para la Inclusión Financiera, FIPA, donde al banco nos dan, es como un bono del buen pagador, como siendo muy similar o teniendo la similitud, la idea de cómo era el bono del buen pagador del Fondo Mi Viviente. Nosotros tenemos un bono de buen pagador que si el cliente paga correctamente su crédito, se hace acreedor a una tasa preferencial. ¿Y cuál es la tasa que otorgamos? Otorgamos una tasa que va entre 6 y 12% al año. En promedio estamos otorgando en 10% como TEA anual. Entonces, esto quiere decir que el agricultor, un mercado desatendido, sabemos todos que no es un mercado muy atractivo para la banca o para las cajas, pero el agricultor, a través de Agrobanco, sí puede obtener un crédito a su medida y sobre todo con un precio bastante razonable. Mucho se comentó en un determinado momento y ahora también vemos que se comenta mucho de los créditos reactiva. ¿Los créditos reactiva también llegaron para ese segmento? Definitivamente no. O sea, son clientes que básicamente estamos volviendo a, podría utilizarse esta expresión, volviendo a ingresar al sistema. De todos nuestros clientes que hemos atendido en este, el año pasado, que fueron, tenemos una cartera, cerramos en una cartera de más de 20.000 clientes. Para darte una idea, en enero del 21, Agrobanco tenía solo 5.000 clientes. Todo el banco era 5.000 clientes. Al final de diciembre 21, hemos alcanzado los 22.000 clientes. O sea, hemos multiplicado por cuatro la atención del banco. Y de esos clientes, el 60% eran nuevos para el sistema. Por eso, cuando digo microfinanzas verdaderas, es que ahí realmente se, se empalpa, por decirlo, la inclusión financiera. Es que todos esos clientes son nuevos recién para el sistema. Donde no tenían la opción al crédito y menos este, la opción de poder tener alguno de estos programas de ayuda del gobierno. Es cierto, pero un poco antes de la pandemia habían 5.000 clientes y en plena pandemia creció Agrobanco casi cuatro veces más. ¿No? O sea... Claro, el año pasado, en el 21. ¿Qué ocurrió? ¿No? O sea, es un poco bajo esa situación, bajo la coyuntura actual del momento que se vivía, ¿no? El desempleo, incertidumbre, ¿qué cosa pasó para que prácticamente crezca tan rápido, ¿no? Un año. A ver, lo que pasó fue muy sencillo, es que Agrobanco no estaba tomando el rol que le corresponde. Yo ingresé a la institución en diciembre del 20 y encontré un banco que básicamente estaba un poco saliendo de años anteriores en que había tenido bastantes problemas y comercialmente lo que yo le llamo no estaba concentrado pues en su nicho de mercado, que es atender al pequeño agricultor. Entonces, la parte comercial pues estaba muy supeditada a poder trabajar solamente el fondo que administramos, que es el Fondo AgroPerú. Entonces, lo que decidimos fue focalizarnos en el cliente de Agrobanco, atender también el Fondo AgroPerú, pero comenzar a desarrollar ambos productos y ahí es cuando te mencioné anteriormente es que empezamos a trabajar de manera muy micro en cada una de las direcciones de agricultura, de los municipios, en cada uno de los departamentos, a comenzar a conversar con todas las asociaciones de agricultores y en el año pasado hemos firmado dos mil convenios con asociación de agricultores, asociación de maíz, ganaderos, arroz, papa, etcétera. Eso ha permitido que el banco sea conocido y conozca sus productos. Si el cliente, si el productor no conoce los productos de Agrobanco, es imposible que pueda accederlos. Entonces, lo que primero hemos hecho es dar a conocer el producto, explicar los beneficios, darle la capilaridad para que podamos llegar a ellos, darle todo el manejo de requisitos y operatividad y poder otorgar el crédito. Hemos creado nuestras campañas de segmentación, hemos creado las campañas focalizadas para poder acceder allá puntualmente a los cultivos de mayor valor y eso ha permitido que el banco pueda resurgir y bueno, y que se concrete lo que yo le llamo pues el milagro Agrobanco. O sea, ustedes lo que hicieron pues es un poco agrupar o cerrar convenios con esas asociaciones que agrupaban un número importante de agricultores que probablemente estaban desenganchados de Agrobanco, o sea, no lo veían probablemente de lejos pero no se acercaban a poder conocer un poco más a profundidad los beneficios que podría otorgar Agrobanco, ¿correcto? Correcto, porque recordemos que el banco a inicio del año pasado tenía una expectativa de pérdida patrimonial casi ya el 30%, que es el límite del regulador. Entonces, no tenía mayor presupuesto para poder invertir en campañas de marketing o campañas de poder hacernos conocidos, pero sí teníamos el conocimiento del mercado, el conocimiento del cliente, el personal de Agrobanco en todo el país son profesionales que conocen al agricultor, que no solamente conocen técnicamente, que sienten un poco el manejo de manera personal de cómo se atiende a cada uno de ellos. Utilizamos esas fortalezas, ¿no? De poder llevar a todo nuestro equipo hacia el agricultor y así poder obtener los resultados que hemos alcanzado a puro músculo, a puro trabajo físico, ¿no? Porque es la única manera si es que no tenemos recursos. Ahora ya podemos ver que el banco ha tenido mejor, que tiene mejores resultados y que la proyección al año es bastante favorable. Qué bueno. Un poco, Enrique, usted es, me estabas hablando un poco del patrimonio. Ustedes han fortalecido, creo, el patrimonio del agrobanco con una inyección de capital, ¿es correcto? Así es. Recientemente, nuestro principal, el único accionista, el principal accionista, Fonafe, nos ha otorgado una capital de 70 millones de soles. Y acá quiero hacer un hincapié. Antes, cada aporte de capital de nuestro accionista era para salvar el banco, porque ya estaba cerca pues de la rato de pérdida, ¿no? Era como un salvavidas, un bailado para salvar un poco a la institución. Pero ahora está aportando para que ese capital sea rentable y con eso aseguremos la atención del presente año. Además, con la recuperación de nuestras propias colocaciones y la recuperación de la cartera pesada, es que tenemos asegurado el funcionamiento del agrobanco para el presente año. Qué bueno, Enrique. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en un momento. Ok. Fuego TV Enciende tu vida Mi chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente hago mi desayuno. A veces yo tengo peones, bajan a la chacra con mi hijo, también creo mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005. Yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora, a los 15 años, escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos para agrobanco, tengo que cosechar. A veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de la Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras, mis uvas y mis hijos. Mi sueño es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar, de palta y de otras variedades de uvas. yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita seguir adelante. en algún lugar del río Amazonas. también podrás acceder al beneficio de no pagar el primer mes. Aceptamos tus joyas de oro desde 14 kilates. Caja Maynast, cree en ti. Tu magazine favorito llegó para hacer de tus tardes las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida Divina y Solo por Fuego. Enciende tu vida. Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y Solo por Fuego. Enciende tu vida. Fuego TV. Enciende tu vida. Neal La fórmula perfecta Y sola por Fuego. Enciende tu vida. viendo tus clientes potenciales en esas zonas periféricas, las zonas rurales donde el agricultor siempre necesita conocer quién lidera esa institución con la cual trabajan muchos de ellos y felicitarle también por los indicadores que me estás comentando vamos a seguir conociendo un poquito más Ok Enrique, conocemos que los clientes de Agrobanco actualmente son esencialmente del sector rural ¿Correcto? También, sin embargo se habla mucho hoy en día sobre la transformación digital Sabemos que es un factor importante, porque viene de la mano de la inclusión financiera ¿Qué medidas se está tomando para adecuar sus procesos y lograr la digitalización del segmento en el cual ustedes están liderando? Ese es el gran reto de Agrobanco o sea, si podemos hablar ya de las perspectivas o de lo que nos toca hacer es digitalizar nuestra atención a nuestros clientes en mi en el óptimo ideal es que en la chacra o en el establo del cliente nosotros evaluemos ingresemos los datos y de inmediato se haga una aprobación y pase su el préstamo hacia la cuenta de personal en alguna institución financiera o en el Banco de la Nación o de frente a sus proveedores ese debería ser nuestro accionario lamentablemente en el banco por todo ya lo he comentado pues tenemos un atraso de casi 20 años nuestro core bancario tiene una antigüedad de 20 años o sea, imagínate la herramienta que utilizamos para poder atender a ese cliente pero estamos trabajando para que nuestro proceso sea el más corto la percepción o la realidad del cliente era que el crédito de Agrobanco demoraba 60 días en cualquier zona donde iba te decían 60 días ¿no? este ahora estamos trabajando y ya podemos decir que nuestro crédito hemos avanzado para atenderlo en 48 horas pero a puro músculo viendo los procesos viendo la papelería los formatos las solicitudes de poder acotar de poder capacitar también a nuestro equipo para que esto sea la verdad de manera rápida y la tecnología no solamente va para la atención al cliente sino también para poder identificar los riesgos a los cuales nosotros nos podemos enfrentar como por ejemplo el monitoreo a través de satélites de cómo van los cultivos el monitoreo de quizá los fenómenos climatológicos que podrían existir en fin mucho se puede hacer con la tecnología pero ese es el gran reto que tenemos para poder seguir desarrollando nuestro banco también sabemos pues que ustedes en esas zonas tienen algunos competidores que ya están avanzando con la tecnología también conocemos hemos escuchado mucho de las fintes que también están trabajando con el sector agropecuario entonces para ti qué opinión tiene referente a las fintes que vienen trabajando con algunos agropecuarios del sector ahí es lo que nosotros queremos realizar es un poco hacer como alianzas estratégicas para poder valernos también de las fintes de los servicios de atención en línea o digitales para poder acceder más rápido a nuestros clientes siempre la competencia y las nuevas tecnologías van a beneficiar a nuestro objetivo común que es el cliente entonces siempre van a ser bienvenidos lo que tenemos que hacer como instituciones que atendemos a este sector instituciones financieras o no financieras como las fintes es conversar aliarnos para que podamos atender de manera rápida y de cobertura nacional porque la zona rural del Perú es bastante amplia y agresce entonces llegar rápidamente al cliente que tiene media hectárea que apenas tiene una hectárea a veces se hace muy costoso por eso debemos un poco unificar esfuerzos para poder llegar de manera más rápida que bueno Enrique sabemos que la agricultura familiar hoy en día pues posee un amplio porcentaje de participación en el Perú así es sin embargo ellos poseen escasos recursos como hídricos de infraestructura equipamiento entre otros pero además se suma la escasa capacidad técnica por falta de capacitación lo cual hace que la cadena de valor no se desarrolle como tal ¿cómo se está trabajando para la educación financiera del productor agropecuario actualmente? Mira muy bien que hayas tocado este tema el 88% de los 2 millones de familias o de agricultores en el Perú el 88% son de subsistencia o sea solamente trabajan la tierra para poder subsistir para poder hacer frente de sus gastos esenciales dentro de eso hay segmentos pero todos califican dentro de esta dentro de este tipo ¿no? entonces este es realmente lamentable porque esto quiere decir que la mayoría trabajan menos de un hectare entonces con menos de un hectare es muy difícil de poder generar valor ¿no? a futuro para las familias ¿qué debemos hacer? debemos promover mucho la asociatividad de que puedan asociarse pero de una manera inteligente de una manera también este asesorada porque muchos de los temas que carecen nuestro agro nacional es un poco la asesoría técnica no solamente la asesoría técnica agrícola sino también legal digital informática de ver otro tipo de asociaciones de ver capacidad para poder exportar de manera conjunta etcétera entonces esa es la realidad que enfrentamos nosotros como agrobancos lo que hacemos es tratar de implementar el producto que sea adecuado para ese sector y dentro de ese sector para el segmento específico o para el cultivo específico para que puedan acceder al crédito y así mejorar pues un poco su calidad de vida ustedes como agrobanco tienen campañas de acompañamiento ¿cómo realizan ustedes ese tipo de traslado de conocimiento a esos agricultores que probablemente como muchas veces reciben el crédito para invertir en sus hectáreas pero es importante el acompañamiento técnico ¿no? a este nicho ¿ustedes como agrobanco realizan ese tipo de acompañamiento a sus clientes? correcto como te manifesté el año pasado promovimos la firma con más de dos mil asociaciones y dentro de estas asociaciones hay un espacio para poder darle la asesoría técnica donde la asociación contrate un asistente técnico y que pueda ayudarlos a poder atender mejor su campo atender mejor su cultivo es bueno decir también que necesitamos bastante bastantes profesionales en estos aspectos son asistentes técnicos que básicamente conocen tienen alguna instrucción pero no quizá la desear no quizá tener a vanguardia tener la vanguardia en la asistencia técnica tener la vanguardia en poder capacitar a nuestro agricultor y eso quizá ya es un reto que va más allá de agrobanco y quizá otras instituciones tendrían que tomar el cargo y poder atender lo que necesita nuestro agricultor yo creo que eso eso se va a dar poco a poco ¿no? pero también va a ser importante cuando ustedes lancen a Credi Warmi así es ¿de qué se trata Credi Warmi? sí yo te cuento una anécdota ¿no? estuve en en Cusco en una en la zona de de Ocongate ¿no? y tuve una reunión con los agricultores en el campo ¿no? había muchas señoras amas de casa que estaban interesadas pues en el producto de agrobanco y todos hablando quechua nuestro jefe de oficina de Cusco Jorge Huamán habla muy bien el quechua y se expresaba muy bien conversábamos era una reunión muy amena y dentro de eso conversamos un poco sobre el crédito a la mujer porque muchos tienen la familia tiene el cultivo principal que muchas veces está en nombre del hombre del padre y que tienen pues su cultivo de maíz de papa pero también crían cuyes aves menores tienen dos galpones y también te necesitan financiamiento y les hice la pregunta señora y ustedes necesitarían financiamiento para poder extender su negocio de cuyes la verdad que les encantó les interesó me siguieron por el campo para hacerme más preguntas y vi la gran necesidad que tienen las madres que tienen la mujer para poder tener también una herramienta de poder aportar al hogar y eso es básicamente lo que pretendemos lanzar y creo que va a ser un éxito a nivel nacional que quiere o sea este es un producto es una solución el crecimiento es un producto es un producto que se otorga dentro del nuestro crédito que se le ha dado a la familia para su negocio principal o para su cultivo principal por ejemplo pues siembran dos hectáreas de papa pero al mismo tiempo también tienen galpones para cuyes y te diré que ellos mencionan de que esto la demanda de cuyes ha subido de manera importante en estos últimos meses lo que hace que sea pues un negocio y ellos conocen muy bien esta actividad entonces el ofrecerle actividades puntuales directas hacia el cliente donde ellos solucionan sus necesidades es básicamente la función de un banco en general y en este caso de agrobanco para poder atender al agricultor aparte los cuyes es un gran negocio aparte es un gran negocio es un alimento bastante sano así es correcto se está consumiendo más y más en la zona sur sí la zona sur centro y norte tengo mis clientes en Cajamarca en la libertad en Guaraz en Andahuaylas en Ayacucho que se come muy bien el cuyne hablando ya que estamos tocando la zona sur cuáles sabemos que en Puno ustedes han llegado a crecer mucho así es es el lugar o es la zona en el cual ustedes han crecido más que el resto de zonas sí correcto yo tuve la suerte de conocer Puno en mis anteriores experiencias trabajé en Puno y dirigí una institución allá y te puedo decir que es una zona muy rica es un departamento muy grande tiene una linda gente es un ambiente muy bonito de trabajar y justamente en Puno nosotros hemos crecido porque Puno viene a ser quizá la primera cuenca lechera de ganado del Perú la capacidad que tienen los puneños los puneños tanto del sur como del norte de Puno de Ayaviri de Azángaro de Hilave en lo que es el manejo del ganado es sorprendente y Aurobanco con el conocimiento que tenemos en nuestro equipo hemos podido llegar a toda la necesidad de todo el departamento entonces por ende tenemos un equipo muy aguerrido liderado por nuestro jefe Edgar Estofanero y que tiene pues un conocimiento amplio de la zona él es él es de Taraco del norte de Puno y que conoce ampliamente y hemos podido desarrollar pues nuestro modelo de negocio con mucho éxito en ese departamento que bueno y actualmente ¿dónde tienen el mayor posicionamiento? el principal posicionamiento pues es en Puno básicamente es una de las carteras que más ha crecido pero también desarrollamos mucho Cusco Cusco es la cartera más grande en lo que es Saldo también desarrollamos Arequipa y por el norte tenemos Trujillo Piura Jaén Tarapoto y por el centro Tarma y Huancayo la incontrastable ciudad donde ahí también hemos desarrollado de manera muy positiva Enrique ¿existe algún algún programa ¿me escuchas? Sí ¿existe algún programa especial por parte del Estado para lograr llegar con mucho financiamiento oportuno a la micro y pequeño empresario? ¿me dices en general o lo agrícola? ¿al micro pequeño empresario agricultor? Mira lo que el Estado ha realizado a través de Agrobanco y que ha sido muy bueno ha sido primero darle las bases para que el agrobanco atienda que es básicamente hay microfinanzas rurales al pequeño productor agrícola y el otro gran aporte que le ha dado al banco es la creación del fondo de inclusión financiera para el pequeño productor agropecuario que es el FIPA entonces le ha dado esos fondos al agrobanco para que pueda atender de manera acertada rápida y sobre todo a un buen precio a precios razonables ese es el gran apoyo entonces el agricultor que hasta hace unos años primero que no tenía acceso al crédito recuerda que lo que te expliqué el 60% de nuestra cartera es nueva nueva para el sistema no solo para agrobanco sino para todo el sistema financiero sino que no tenía acceso al crédito y acceder a un crédito tenía que accederlo a través de la modalidad de consumo o a través de la modalidad de PIB y ahí las tasas estamos hablando pues de 30 40% al año entonces era relativamente caro y también el acceso era imposible porque dentro de la gama de productos de la parrilla de productos para una entidad el agrícola viene a ser quizá el producto de mayor riesgo por las características y naturaleza de nuestros agricultores o de los los cambios climatológicos que tenemos entonces el tener ese aporte o ese apoyo a través de agrobanco hemos podido llegar de manera acertada hacia hacia nuestros clientes Enrique en estos momentos te escucha te escuchan en todo el país ¿qué le dirías a tus clientes y también a aquellos que no son tus clientes pero ¿qué le dirías tú para que decían trabajar con agrobanco? Yo le diría que primero el banco su finalidad es atenderlos es fomentar la agricultura y la actividad pecuaria esa es nuestra finalidad y segundo que conozcan a nuestro banco que conozcan al agrobanco al nuevo agrobanco que quizá historias pasadas no sean muy favorables pero tenemos bien claro que tenemos que llevar al banco hacia el desarrollo este año pretendemos llegar a más de 350 millones de cartera llegar a 100 mil clientes y eso va a permitir que con el aporte financiero y ellos valoran mucho esta actividad este aporte ellos sienten que con ese financiamiento además es cierto de que el financiamiento pues genera desarrollo ellos pueden salir adelante mejorar sus cultivos mejorar su productividad y tener mejor calidad de vida entonces lo que yo le diría conozcan al banco y que nosotros vamos a estar muy gustosos de poder atendernos de acuerdo dime cuál es la proyección que ustedes tienen ya trabajado o estimado para este año los 350 millones nosotros pretendemos llegar en el año a 300 más de 350 millones de saldo de cartel en al cierre de abril hemos alcanzado los 240 tenemos todo todo un camino grande por recorrer pero tenemos el capital tenemos por ingresar más personal de campo para que pueda atender a la mayor cantidad de clientes tenemos la liquidez y lo que nos toca es seguir con este trabajo que básicamente es con mucho esfuerzo con mucha pasión pero también hay que ponerle tecnología y ese es el reto también de Agrobanco en los próximos meses ¿Ustedes tienen previsto abrir más agencias durante este año? Así es pretendemos abrir 10 nuevas oficinas a nivel nacional ya tenemos los estudios en algunos casos tenemos que pedir la autorización de la superintendencia y Dios mediante con la autorización que nos otorguen podamos llegar a más lugares el Perú es muy grande y nuestro deber o nuestra misión es estar en cada una de las zonas rurales ¿Y qué zonas son que ustedes como Agrobanco sienten que es muy zonas muy estratégicas pero que todavía no se encuentran actualmente ustedes físicamente? Esa es una buena pregunta pero a ver yo comparto esta reflexión Arequipa Puno La Libertad Huancayo son departamentos muy grandes con un alto conglomerado de clientes agropecuarios y te diré que hace un año todo el departamento de La Libertad lo atendíamos con una sola persona Arequipa lo atendíamos con 5 personas y Puno quizá teníamos un poco más lo atendíamos con 10 personas entonces para poder llegar a la mayor cantidad de clientes tenemos que seguir desarrollando o expandiendo el banco no solamente tecnológicamente sino también en personal porque las microfinanzas se hacen cara a cara tú lo podrás saber bueno existen modelos de poder mejorar un poco con la tecnología pero atender al agricultor hay que ir a verlo en su chacra en su campo ¿no? y muchos de nuestros clientes no están pues a una hora o dos horas de recorrido o sea muchos de los clientes están dos, tres, cuatro horas y el siguiente cliente también te va a demandar el mismo tiempo entonces necesitamos el apoyo de más personal para poder todavía acceder a todo lo que el mercado nos ofrece a poder cubrir cada uno de los departamentos del Perú de manera correcta y así poder tener mejor y tener mejor calidad de atención hacia nuestros clientes Ustedes Enrique actualmente ¿cuál es la perspectiva de cara al futuro inmediato de Agrobanco? Bueno como te manifesté yo creo que la gran tarea que tenemos es el desarrollo tecnológico es el desarrollo el seguir expandiéndonos en oficinas y en y en personal todo el personal que tenemos no llegan a 200 personas en lo que es la atención como sabrás creo que la la microfinanciera quizá mediana tiene más de mil personas o más de 500 personas entonces todavía tenemos bastante reto por por desarrollar seguir creando productos seguir yo apunto mucho a los productos de mayor valor también como últimamente el mango la palta el olivo el orégano son productos de alto valor y que nosotros estamos creando campañas para poder atendernos de manera correcta ¿no? también nos toca también llegar a todas las zonas nos toca pues mejorar también la atención de los productos que ya tenemos como la papa el arroz el maíz también darle nuevas perspectivas nuevos productos también el desarrollo tecnológico a través de financiar pues el riego tecnificado tractores mucho de tecnología para que ellos tengan una mejor producción en sus campos hablando de producción y de los productos que estás mencionando hay productos que que en realidad ahora se ha sentido mucho con la con el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia por ejemplo se exporta mucho el trigo y otros tipos de productos dime el Perú no está en condiciones de poder cosechar esos tipos de productos por la experiencia que tienes tú ya que estás en un sector agroindustrial y lo conoces muy bien ¿el Perú está preparado para eso o qué es lo que o qué falta o qué pasa no sé mira quizá también comparto un poco contigo la reflexión o sea por qué nuestro agro siempre ha vivido en este en este tiempo de problemas de producción de precio porque no primero no asociamos o sea no le damos el concepto de asociatividad o sea el que cada uno negocie con la producción de una hectárea o de media hectárea los pone en una condición bastante débil ante un comprador ¿no? si negociáramos la producción de todo el departamento de Huancayo de Papa de todo el departamento de Huánuco de Papa o de todo el departamento de la producción de arroz de todo el departamento de Lambayeque o La Libertad otro sería creo el beneficio para el agricultor eso es primero la asociatividad segundo es ponerle industrializar los productos o sea no es posible que sigamos vendiendo Papa de la chacra al mercado mayorista de Lima en las mismas condiciones siempre y que siempre el pequeño productor va a ser bastante afectado por los precios actualmente vivimos en una etapa positiva porque la pandemia ha significado que los precios suban entonces están en una buena época de precios pero surgen etapas en que los precios bajan por la sobreproducción o por la especulación entonces tampoco tenemos un valor agregado al producto solamente vendemos papa y de eso va al mercado de las mismas condiciones veamos otras experiencias el arándano los berries el mango el plátano de exportación el palto ahí si hay bastante valor agregado ¿por qué? porque la mirada es afuera el que compra es el extranjero entonces ahí tienen una mayor motivación para darle mayor valor agregado pero nuestros productos principales por decirlo en toda la cadena de agricultores a nivel nacional donde es la papa el maíz el arroz no tiene mayor tecnificación entonces yo lo que haría es darle pues esa facultad de poder ubicar principales nichos a nivel nacional y darle valor agregado a esa producción y eso pueda significar una mejor posición para poder tener mejores precios y mejores condiciones por último Enrique ¿cómo han cerrado ustedes este primer trimestre? ¿había utilidad? bueno como te lo dije ya podemos hablar del cuarto trimestre perdón los primeros cuatro meses hasta abril donde ya tenemos utilidades por 13 millones de 700 nuestra proyección no quiero pecar de optimista pero creo que podemos alcanzar a fin de año los 50 millones de utilidades y eso es un gran espaldarazo para el banco y no solamente para el banco sino también para creer en nuestros agricultores los agricultores pequeños bien atendidos bien manejados creo son muy buenos clientes valoran su negocio y el banco tiene que seguir en esa misión para poder ser su principal socio financiero que bueno Enrique que bueno saber que ya el banco tenga utilidades y esté en azul porque ha sido penoso pues cuántos años ha estado con indicadores negativos ¿no? y que de una u otra forma la pandemia hizo que se revertieran esos indicadores pero lo bueno es que están encaminados y sobre una solución innovación que es lo que en realidad necesita ese nicho de mercado para poder automatizar sus procesos y puedan que tus clientes pues ya no tengan la necesidad de ir a las agencias ir a pagar a las agencias entonces eso les va a ayudar muchísimo porque conocemos conocemos muy bien la idiosincrasia es compleja a veces también por las zonas ¿no? el desplazamiento son muchos factores que conllevan a poder elegir a un buen cliente bueno Enrique dirígete a tus clientes que están escuchando y tus últimas palabras bueno decirles que el agrobanco es su banco es su su brazo financiero nosotros nos debemos a ustedes nuestros clientes a los que son nuestros clientes y a los que no son estamos para atenderlos en cada uno de los departamentos del Perú a través de nuestra página web están los contactos para poder acercarse hacia nosotros y nosotros con mucho gusto estamos para poder servirlos gracias gracias Enrique fue Enrique Orozoli gerente general de agrobanco gracias Enrique bueno amigos espero les haya gustado el programa y nos vemos pronto chau gracias